Nos vamos al diálogo con Gustavo Córdoba, de Gustavo Córdoba y Asociados. ¿Cómo le va a Córdoba? Buen mediodía de miércoles. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. Gracias por llamar. Gran miércoles. Bueno, preguntarle en primer lugar por sobre esta caída de la imagen de Alberto Fernández que oscilaría a los 10 puntos aproximadamente. Esto es lo último en materia de trabajo de su parte, ¿no? A ver, nosotros hemos hecho una encuesta mensual desde hace prácticamente dos años y medio y estamos en esta última etapa relevando el contexto electoral. 1.200 casos en todo el país con el 2,83% de error. Una encuesta que terminamos hace poquitos días, el 26 de julio. Y lo que hemos registrado en el contexto electoral es un aumento en la imagen negativa de Alberto Fernández del orden de los 10 puntos. Entre otras cuestiones me parece que han influido en este aumento en su imagen negativa ciertas dificultades que ha tenido su campaña electoral, ciertos roces, ¿no? Con algunos trabajadores de la prensa, algunos periodistas o empresarios periodísticos como el que tuvo acá en Córdoba con Mario Pereira de Cadena 3. También el surgimiento de una serie de voceros irregulares como Aníbal Fernández, ¿no? Que en lugar de ayudar complicó de manera innecesaria la campaña. Entonces me parece que el primer dato es ese y ha tenido alguna relevancia porque nosotros lo teníamos en 40 puntos de intención de voto para las PASO y en esta última medición lo tenemos en 38. Es decir que hemos visto que ha caído un par de puntos y posiblemente tenga una cuestión en relación con la otra, ¿no? Bien. Faltando 11 días nada más para las primarias, 9 días para la veda. ¿Qué tenemos en materia de foto, no? Hasta estos últimos días que usted realizara esta última encuesta, este último sondeo. ¿Cómo estarían las cosas desde el punto de vista presidencial y provincia de Buenos Aires si es que tiene algún relevamiento? Mire, nosotros seguimos viendo que todavía Alberto Fernández lidera la intención de voto con 38 puntos, 34 registramos para Mauricio Macri, 12 puntos para Roberto Lavaña, 6 para José Luis Spert y 2,3 para Nicolás del Caño, ¿no? Nos quedan 5 puntos de indecisos, el resto de los candidatos no superaría el corte, el 1,5% que establece la ley para poder participar de la primera vuelta. Así que esa es la foto, ¿no? Para segunda vuelta, para un eventual balotage, lo que hemos visto es que Alberto mantiene una mínima diferencia a favor de un punto, 45 a 44, con lo cual yo estaría ya en condiciones de decirte que es un resultado de final abierto, ¿no? No hay hoy una clara idea de que haya alguno de los dos que pueda ganar con claridad en primera vuelta, aunque no lo descarto, que se define en primera vuelta, pero hoy con los números que nosotros tenemos al menos creemos que vamos tranquilos a noviembre. Al balotage de noviembre, habla usted. Así es. Bien. De cualquier modo está claro que en el actual contexto, lo que define la elección es el voto de Labaña y el voto de Spert. Todas las miradas y todas las estrategias de la campaña van a estar enfocadas en este grupo de votantes, porque, digo, si usted sigue los números míos, tenemos prácticamente 17 puntos entre ambos candidatos, y por una muy buena razón siguen votando a Labaña y votan a Spert. No son peronistas, no van a votar a Alberto, pero tampoco está tan claro que vayan a votar a Macri en primera vuelta, con lo cual yo observaría que este es el lote de votantes que tiene la llave, o tendría la llave para definir la elección presidencial. Bien. ¿Serían votos más propensos a votar oficialismo nacional o un cambio de esta posición? No, claramente son votantes de Macri 2015, pero no compran de manera lineal la tesis del antiperonismo o del antiquisnerismo, que es hoy la campaña que tiene en marcha Macri, ¿no? Sino que son votantes que por allí creyeron mucho en la propuesta económica de este gobierno y sienten algún grado de desilusión. No es casualidad que terminen votando a dos candidatos presidenciales que tengan perfiles de economistas. Tanto Spert como Labaña lo son, y de alguna manera es como una especie de voto testimonial que habrá que ver si se mantiene para la votación de octubre, ¿no? Esta tendencia. Pero en principio yo observo que hoy ninguna de las campañas principales les habla a estos votantes para tratar de atraerlo. Bien. ¿Cómo está Córdoba si es que tiene algún trabajo realizado en la provincia mediterránea? Hay una idea de que Macri va a ganar la elección. Yo coincido con eso. Creo que la va a ganar de manera inobjetable, categórica. Ahora bien, el dilema es si va a poder repetir la elección que hizo hace cuatro años. En primera vuelta, Macri, en 2015, le ganó a Scioli 56 a 16. Es decir, le sacó 40 puntos de ventaja, representando eso prácticamente cuatro puntos nacionales. Es probable que en esta elección la diferencia esté en el orden de un 20%, con lo cual ya estaríamos viendo que, a pesar de que la victoria de Macri va a ser inobjetable, la diferencia va a estar sensiblemente menor, ¿no? Va a ser sensiblemente menor a la del Domenico. Bien. Y por último, en cuanto a Vidal-Kicillof, ¿qué tenemos? A nosotros nos da un empate en 45 puntos y posiblemente esta sea la elección más importante para el país, ¿no? Quien logre sacar una ventaja en esta elección de agosto entre Vidal y Kicillof, indudablemente que va a significar un respaldo muy fuerte para su candidato a presidente. La clave de Vidal es que Macri suba, porque cada punto que tienen de diferencia entre sí, de intención de voto, le juegan contra Vidal. Y en el formato del Frente de Todos, la ventaja que tiene Kicillof es que prácticamente obtiene los mismos votos que estaría obteniendo Alberto Fernández en la provincia de Buenos Aires. Bien. Brevemente, aunque más no sean dos líneas, los 11 días restantes hacia las primarias, ¿son suficientes tanto para un lado como para el otro, no? Como para modificar en forma importante esta elección, estos resultados que se ven venir, por lo menos hasta ahora. Son claves, son fundamentales. Y te diría que los contextos de alta competitividad como el que tenemos hoy, ¿no? De una elección que está en un margen de 5 o 6 puntos, las campañas electorales son absolutamente relevantes. Y los aciertos y los errores se cuentan por voto. Entonces, yo te diría que hoy en una campaña como la que estamos viendo, es mucho más importante quizás no tanto acertar, sino tratar de equivocarse menos. Y esta puede ser una de las claves, ¿no? Que termine definiendo al lote de votos indecisos que aún permanece. Hay votos o errores no forzados más que en otras campañas, ¿verdad? Claramente, claramente. Además está el impacto de las redes sociales, de toda la movida digital. Hoy hay un electorado, digamos, que se informa pura y exclusivamente a partir del formato de los teléfonos celulares. Entonces, eso también tiene un impacto que diferencia a esta elección de la que tuvimos hace cuatro años atrás. Este es el dato. El 70% de los argentinos que vamos a votar presidente este año, nos informamos básicamente a partir de los contenidos que salen en el teléfono celular. Muy bien. Estamos dialogando con Gustavo Córdoba, encuestador él, con su empresa, Gustavo Córdoba y Asociados. Córdoba, que siga usted muy bien, que tenga una buena tarde. No, agradecido. Lo mismo para ustedes. Hasta cualquier momento. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el primero de la mañana, con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo. Es una hermana, 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 hermana.